Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a New Super Mario Bros. Y en este episodio vamos a gastar las monedas estrella que nos quedan y así conseguiremos la tercera estrellita en la partida. La cual se consigue después de haber conseguido y gastado todas las monedas estrella del juego. En fin, en primer lugar vamos a esta casa toda azul, la cual aparece después de habernos pasado el juego. En ella podemos comprar cuatro fondos que podremos poner en nuestra pantalla táctil, cada uno de ellos por 20 monedas estrella. Una vez compremos un fondo, podremos ponerlo en nuestra pantalla táctil siempre que queramos. Y en caso de que lo tengamos puesto, podremos cambiarlo por otro que tengamos desbloqueado siempre que queramos. Sin embargo, hasta que no quitemos todas las señales que hay que quitar pagando 5 monedas estrella, solamente podremos comprar tres de esos cuatro fondos. Y dado que en estos momentos me quedan unas cuantas señales por quitar, pues ahora mismo solamente voy a poder comprar esos tres fondos que aparecen por ahora. Pero después de eso, saldré de la casa Toad, quitaré todas las señales que queden por quitar, y volveré aquí a por el último fondo. En fin, vamos allá. Para comprar un fondo simplemente tenemos que golpear el bloque en el que esté y pagar 20 monedas estrella. Entonces lo conseguiremos y automáticamente aparecerá en nuestra pantalla táctil. Para cambiar de fondo simplemente tenemos que golpear otro bloque que tenga un fondo que ya hayamos desbloqueado. Y automáticamente ese pasará a ser nuestro nuevo fondo. En fin, ahora vamos a comprar los otros dos fondos que podemos comprar por ahora. Y ahora vamos a salir de la casa Toad. Y ahora, tras salir de la casa Toad habiendo comprado al menos un fondo, el juego nos da la opción de guardar la partida. Y es que yo veo bastante innecesario el que hayan añadido la opción de guardar la partida después de salir de esa casa Toad habiendo comprado al menos un fondo. Ya que esta casa Toad no aparece hasta después de que nos hayamos pasado el juego. Y entonces ya podemos guardar la partida desde el menú siempre que queramos. Por lo que esto de irnos dando oportunidades para guardar la partida en algo que solamente aparece después de habernos pasado el juego, pues es totalmente innecesario. Pero bueno, así son las cosas. En fin, vamos a pasar de guardar la partida porque no hace falta en esos momentos. Y ahora vamos a ponernos a quitar señales. En esos momentos me quedan 10 señales por quitar. Sé que no tengo que quitar ninguna señal en los mundos 7 y 8. He quitado todas las señales que había en esos mundos. Pero ahora mismo no sé, bueno mejor dicho, no recuerdo. Porque sí, estuve revisando todos los mundos y vi qué señales me quedaban por quitar. Bueno, que no recuerdo exactamente cuáles son las señales que me quedan por quitar en el resto de los mundos. Pero vamos, sé que están repartidas en 3 o 6 mundos y que son un total de 10. Pues bueno, vamos a ponernos ahora mismo con ello. Vamos a ir quitando señales. Aquí tenemos una de ellas. Pagamos 5 monedas estrella y adiós señal. Bien. Pues 9 que nos quedan. Paso de guardar. Y también, por cierto, voy a utilizar los cañones. Es que a excepción del cañón del mundo 4, que sirve para ir al mundo 7, el resto de los cañones del juego, pese a haberlos desbloqueado y haber dicho a qué mundo llevan, no los he utilizado. Ya que no quería avanzar por el juego así. El cañón del mundo 4 lo utilicé para ir al mundo 7, pero también mostré el otro método para ir al mundo 7, que es básicamente derrotando a Floro Piraña, jefe del castillo del mundo 5, siendo minuario. Pero es que yo he preferido utilizar lo de los cañones, porque prefería no avanzar mediante ese método entre los mundos del juego. Pero en este episodio voy a utilizar todos los cañones que no he utilizado, para así dejarlo totalmente completo. En fin. Por ahora vamos a acabar con las señales del mundo 1. Aquí tenemos otra. Luego ya utilizaremos el cañón para ir al mundo 5. Ocho señales que nos quedan. ¿Alguno más por aquí? Sí, sí, sí. Ahí tenemos otra. Ahí tenemos otra. Vamos a quitarla ahora mismo. Bueno, pues otra señal fuera. Paso de guardar. Y ahora vamos a utilizar este cañón. Con el que iremos al mundo 5. Vamos a dejar esto requerido completo. Bien, me he metido dentro del cañón. Y ahora, directos al mundo 5. Pues ya está, hemos llegado. Ya que estamos aquí, vamos a quitar las señales que hay que quitar. Ahí tenemos una, ahí tenemos una, ahí tenemos una. Vamos a quitarlo ahora mismo. Y ahora solamente nos quedan 6 señales por quitar. Perfecto. Paso de guardar. Y ahora tiramos hacia el mundo 2. Y aquí mismo tenemos que utilizar otro cañón. Vamos a utilizarlo. Este también al mundo 5. Así que va a ser ir y volver. En fin, vamos allá. La verdad es que la música de los niveles esérticos me gusta bastante. Este mundo... Sí, este mundo. Este juego... Tiene buenos foundtracks en general. Bueno. Pues aquí tenemos otra señal para quitar. Y solamente nos quedan 5. ¿Alguna más en este mundo? Sí. Otra más. 4. Solamente quedan 4. No. Vamos ahora mismo al mundo 3. Y a ver si por aquí tenemos alguna señal que quitar. Ahí tenemos una, ahí tenemos una, ahí tenemos una, ahí tenemos una. Vamos a quitarla dejando solamente 3 señales por quitar. Y ahora iremos a por el cañón para ir al mundo 6. Y lo revisaremos de paso en busca de señales. También la música de las playas es preciosa. De hecho, este juego tiene muy buenos foundtracks. Muy buenos. Pero igualmente yo creo que el New Super Mario Bros. 2 lo supera. En fin. Señales que nos queden por el mundo 6. Aquí tenemos una. Iba a decir que después de esto solamente nos quedarían dos señales por quitar. Pero no. Fuente va a quedarnos una porque aquí tenemos... Aquí tenemos... Otra por quitar. Paso de guardar la partida. Y ahora vamos a quitar esta última. Y por lo tanto nos queda una señal que tiene que estar en el mundo 4. Porque... Recordaba tener señales peñones por quitar en todos los mundos falbo en el sitio y en el 8. Así que aquí tiene que estar la última. Y esta... Ahí. Pues bueno. Fuera señal. Fuera señal. Y ahora vamos a volver al mundo 1. Y ahora mismo vamos a comprar el último fondo. Última estrella que pagamos. Y aquí tenemos el último fondo. Voy a dejar este. Y vamos a salir de aquí. La verdad es que son todos bonitos. Salvo el primero. Bueno. Pues... Hemos celebrado. El haber conseguido gastar todas las monedas estrella del juego. En fin. Pues ahora mismo también me va a pasar de guardar. Y ahora... Voy a ir... Al mundo 5. Porque ahí... También tenemos... Un cañón. Que tenemos que utilizar. ¡Ey! Me he equivocado. Vamos allá. Bueno. Con este cañón... Iremos disparados al mundo 8. Y ahí haremos el último episodio. Pasándonos con el castillo de Bowser. Pasándonos con el castillo de Bowser. Voy a tener que enseñar. Y ya está. Con esto hemos completado. Absolutamente todo nivel del juego. Y hemos gastado todas las monedas estrella. Y hemos conseguido... Bueno. Quiero decir que hemos conseguido todos los fondos. Pero es que... Es obvio que si hemos gastado todas las monedas estrella. También hemos conseguido todos los fondos. En fin. Pues ahora... A tirar hacia el castillo de Bowser. Y luego dejaremos aquí el episodio. En el siguiente episodio... Nos pasaremos este castillo de nuevo. Pero jugando de una manera distinta. No acabaremos la batalla en dos segundos. La haremos... Larga. Y por cierto, gente. Antes de terminar el episodio... Tío. Tengo que aprender a hablar sin trabarme. Quisiera pediros una opinión. Al llegar al mundo 8... Ahí suena... Una música. Pero... Después de haber superado... El castillo. Iba a decir el primer castillo. Pero no. Mejor digo... El castillo normal. Yo creo que eso es lo más correcto. Después de superar el castillo normal... Aparece un puente que nos permite acceder a esta... La parte volcánica del mundo 8. Y entonces... Entonces suena otra música distinta que es... Esta. Y se queda permanente. En todo el mundo 8. Es que... Yo creo que hubiera estado mejor... Hubiera estado mejor que en una parte del mundo 8... La que es... Oscura. Antes de cruzar el puente. Hubiera estado bien que ahí se quedase... La música anterior. Y que en esta sonase... Esta música que está sonando ahora. Pero bueno. Lo que me gustaría es que... Me dejaseis en los comentarios... Una opinión sobre... Cual de las dos músicas... Os gusta más. La que suena... Antes de que aparezca el puente que da... La segunda parte del mundo 8. O la que suena después... De que aparezca el puente. Y bueno. Dicho esto... Vamos a dejar aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.